Gracias, Paco. Así es, el aguinaldo. Para muchos, un sueño. Para otros, una cantidad de dinero considerable en sus manos. Bien invertida, esta gratificación puede convertirse en una gran ayuda. Pero, ¿cuál es la mejor manera de aprovechar esta recompensa? Aquí algunos ejemplos. Primero, pagos. Muchos mexicanos nos falta paciencia. Queremos llenarnos de bienes y después irlos pagando. Por lo que a lo largo del año vamos acumulando recargos que nos quitan la tranquilidad y afectan la salud. Por ello, te recomendamos usar el aguinaldo para pagar todas tus deudas. La número dos, ahorro. Es muy importante. Destina un porcentaje para estar cubierto en caso de emergencias. O bien, haz una aportación voluntaria a tu Afore. El ahorro no solo te servirá a largo plazo. Además, dejarás un muy buen ejemplo a tus hijos sobre cómo se debe cuidar el dinero. La número tres, inversión. Si no tienes deudas y ya tienes cubiertos los gastos navideños, entonces te interesará mejorar el rendimiento de tu aguinaldo. Primero, acércate a un asesor financiero o a la Conducef para que conozcas los fondos de inversión que pueden mejorar tu capital. Tercero, muy importante. Mantenimiento. ¿Sabes cuánto le queda de vida útil al calentador de agua? ¿Ya revisaste el estado del refrigerador? ¿O qué tal las llantas de tu coche? Evita que durante el siguiente año estos gastos te sorprendan y en lugar de preguntarte por qué te pasan cosas malas cuando no tienes dinero, aprovecha que lo tienes ahora y dale mantenimiento a tu casa o auto. Y finalmente, la cuesta de enero. No olvides que al inicio del año llegan todos los gastos fuertes como pago de impuestos, servicios o predial. Por lo que te aconsejamos guardar un poquito de aguinaldo y recibir tranquilo este 2017. Ahora bien, considera que tu aguinaldo es un botín muy deseado para otros, por lo que te recomendamos tres posibles riesgos que debes de tener cuidado. Primero, las ofertas. Muchas tiendas quieren tu dinero. Si vas a comprar algo a crédito, considera el tiempo que tardarás en pagarlo. Y si realmente necesitas el producto, verifica que la promoción te convenga y considera los imprevistos que podrías tener durante el próximo año. La más peligrosa. Ladrones. Tengan mucho cuidado. En esta época, muchos amantes de lo ajeno estarán a la casa de tu aguinaldo. Así que evita cajeros por la noche y los fines de semana. No salgas con mucho dinero a la calle y de preferencia tus compras con tarjeta de crédito. Recuerda, siempre estar alerta de lo que pasa a tu alrededor y en unos momentos más, Efraín nos dará más recomendaciones al respecto. Y finalmente, usted. Así es. En muchas ocasiones no necesitamos de nadie para hacer una mala inversión. Si tienes una comida de fin de año en la oficina, deja tu aguinaldo en casa y así evitarás el tarjetazo al calor de las copas y un dolor de bolsillo el siguiente día. Y bueno, finalmente, recuerden que tan malo es despilfarrar el dinero como amasarlo sin disfrutarlo. El aguinaldo es el fruto de tu trabajo, así que asegúrate de gastarlo en algo que te deje el mayor número de recuerdos por el mayor tiempo posible. Si puedes, viaja o pasa tiempo con la familia. Esos gastos casi siempre valen la pena. Y parafraseando al expresidente uruguayo José Mújica, recuerda que lo que compras con tu dinero, en realidad no lo estás adquiriendo con monedas. Lo estás comprando con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tenerlo. Así que, sácale.